Bienvenidos a los resultados de Costa Rica del jueves 25 de abril del 2024 Nuevos tiempos Y el número ganador es 4, 7 Y la bolita para la modalidad de nuevos tiempos reventados es Tres monazos Y el número ganador es 3 6 9 ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo Felicitaciones a todos los ganadores A continuación, videos con resultados anteriores